...para bancarles la carrera y exámenes y nervios ¿Por qué hacen una pregunta con la respuesta? Por ejemplo Te dicen Leo, el equipo fue clave, ¿no? La jugada que atacaron por derecha que se mete por izquierda fulano entra, se la baja y viene el gol, ¿no? Y a mí me da ganas de decir Sí, tenés razón Pero uno la sigue extendiendo ¿Por qué se hace esa pregunta tan larga? ¿Por qué me hace esas preguntas tan largas? Pregunta hasta retórica Se corresponde por sí sola Primero que es una mala costumbre Segundo, nuestra Segundo, que no termina siendo una pregunta porque además es una pregunta con respuesta como estamos hablando Y tercero, siempre, porque uno abre empeñas y porque no sos el único que por ahí habla de ese tema pregunta Y yo una vez, a un grupo de gente muy íntima le dije, yo fuese jugador, sería terrible ¿HDP? Y contestaría, sí, no, tenés razón Tal vez, capaz, quizás ¿Viste? ¿Viste que es difícil estar del otro lado? Por ejemplo Yo cuando vengo al programa Yo vengo y pregunto Escúcheme, quiero hablar con Claudio Kaplan Sí, un segundito, por favor Primero toco el timbre Sí, un segundito Espere, 10, 15 minutos Y por qué invadís con tanta naturalidad y te vas metiendo despacito al costado de la cancha donde está trabajando el plantel y vas invadiendo los terrenos y la inteligencia No ¿Por qué no golpeaste, anunciaste y se dice ¿Puedo o no puedo entrar? Ojo que eso es bronca vieja Esa la está sumando desde la primera temporada anterior No, no, pero yo Yo me anuncio A ver, yo estoy en un lugar A ver, yo estoy en un lugar en Casa Sol observando el entrenamiento A puertas abiertas A puertas abiertas Pero habla con uno Habla con el agüete Habla con el rutilero Se va rimando con el médico En cualquier momento le grita por ahí El doctor también hace el jueguito No, no, no Y yo estoy por ahí tomando mates Y viene uno y dice Claudio, me das un mate Che, está feo A las mañanas Viste el otro ¿Cómo pasó hoy? Después lo pusimos a hablar Tiene el mate siempre preparado O después viene, por ejemplo algún que otro jugador con una fruta y dice ¿Qué haces, gorda? ¿Cómo andabas? ¿Qué haces el otro? ¿Cómo gorda? Los nici No lo había nombrado Porque ese día vino el señor Madelon y dijo A ver, usted Lo había nombrado Usted, Brian y Kaplan para allá Y estábamos con un dirigente con el señor Patricio Mas Entonces el jugador y yo nos corrimos porque creíamos que iba a hablar Madelon con el dirigente Dijo No, 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 no Alemán Usted a trabajar ¿Qué hace acá hablando con el periodista? Oye, usted, Kaplan Yo me quedé en el lugar y Alemán vino a saludar Aparte no podés entregar hasta que no bajes un poco de peso Pero yo te puedo asegurar que a más de uno de ellos Madelon ¿Usted quiere decir que Kaplan le distrae a los jugadores? Sí, sí Invade el terreno Invade el terreno Él y un par de colegas Hay un secuaz más Hay un secuaz más Pero A ver, yo estoy con el Mati Si hace no le puedo negar No, lo que pasa es que yo a veces en un plantel el fútbol se entrena el reglamento se hizo con 80 pulsaciones en un escritorio por eso está el problema con el arbitrar Sí Todo fenómeno Pero se ejecuta 180 pulsaciones 160 Y a veces hay reacciones duras de jugadores hasta el técnico puede hablar mal o hablar o decir palabras fuera de lugar haciendo un bien pero él lo puede interpretar de una forma o un jugador que me conteste nosotros porque tenemos buena relación pero ahí pueden decir que faltan el respeto al entrenador o el entrenador maltrata a sus jugadores y por ahí son las reglas de convivencia interna nuestra Entonces por eso yo a veces digo siempre que haya distancia no por ahí me va ¡Gracias!